Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Jabalá Shabbat de la comunidad Jaberinto Bim. Jaberinto Bim es buenos amigos en hebreo, estamos compartiendo esta reunión en una etapa difícil que estamos atravesando, sobre todo por el conflicto armado de la guerra que se desató hace unos 10 días aproximadamente en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Y bueno, les cuento a todas las personas que se quieren sumar a la comunidad que nos pueden escribir un mail a comunidad Jaberinto Bim arroba gmail.com y también que pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Jaberinto Bim. Bueno, les voy a presentar el tema de hoy, de acuerdo a la bajada de Ruba Jacobo, es el Espíritu Santo del Señor, de los que quieren que hablemos en este momento, y el título es Atraición. El título entonces es Atraición. Y bueno, como acabo de decir, Israel hace 10 días sufrió un ataque justamente a traición del grupo terrorista, jamás, y hay que dejar en claro, es un grupo terrorista, y a eso se dedica. Y esto fue durante la fiesta de Simchat Torah, o sea, atacaron en medio de una fiesta judía, como ya habían hecho en su momento con el Yom Kippur, en el Día del Perdón. Eso es justamente hacerlo a traición, buscando que el otro esté desprevenido. El pueblo de Israel, el pueblo judío en este caso, estaba celebrando esta fiesta, la de Simchat Torah. ¿Y qué hicieron? Entraron a varias ciudades, y algunos kibbutzim, granjas agrícolas de Israel, y mataron a sangre fría a hombres, mujeres, niños, llevándose a muchos de ellos como rehenes. Algo totalmente sanguinario, de hecho hay documentos, ellos mismos muchos los filmaron. Esta terrible ofensiva derivó en la actual guerra que Israel está atravesando, y que se está viviendo en Medio Oriente con el peligro latente, ¿cuál es? Y que hace una escalada a nivel mundial. Esto comenzó en Israel, pero hay un serio riesgo, que comiencen atentados en distintas naciones. Argentina es un blanco fácil, ya hemos tenido aquí en la nación de Argentina dos atentados, el de la AMIA y el de la embajada. Lamentablemente acá los sistemas de seguridad pasan muchísimo, imaginemos, falló en Israel, cuanto menos más acá. Pero ya hay habido atentados en otras naciones también. Y esto es realmente un peligro a nivel global. Ahora, este modus operandi del enemigo, en este caso representado por Hamas, también por Jehová, no es nuevo. Y si vamos, que es lo que vamos a hacer ahora, pasar a estudiar la palabra, es una forma en que el enemigo usó sistemáticamente a través de la historia del pueblo de Israel, para atacarlos a traición. Lo vamos a ver escrito, ¿sí? Y ya hay muchos presidentes, y hoy vamos a analizar algunos de esos casos. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuáles son las formas en las que actúa el enemigo. Cómo ataca el enemigo. Y acá tenemos que prestar mucha atención, porque no solo el tema es una guerra nación contra nación, o nación como un grupo de terroristas, sino es una forma en la que el enemigo actúa también en nuestras propias vidas, hijos de Dios. Porque la palabra dice claramente que él vino a robar, matar y destruir. Y esa es su función. La del Señor es dar vida, la de bendecir. La del enemigo no, el enemigo es robar, matar y destruir. Y una característica que no tiene el enemigo, y si Dios, es que el enemigo no tiene misericordia. No es una cualidad del enemigo, no hay misericordia grande. Nosotros podemos pecar, alejarnos del Señor, llamar, pedir misericordia. Con el enemigo no, no existe la misericordia. Entonces, les pido que me acompañen a los que tienen, si no, yo lo voy a leer en principio. Vamos a ir al Salmo 91, Salmo de David. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Y vamos a anotar allí de trazado dos modos, tres modos, perdón, tres modos de operación, estrategias que usa el enemigo para atacar a una nación o a sus hijos. Entonces, Salmo 91, del 13 al 16, dice lo siguiente. Yo voy a leer la versión B.T.X., Biblia textual, que es una de las más fieles a los textos originales. El versículo 13 dice, pisarás al león y al basílico, o serás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Entonces, el Señor está hablando de que el enemigo ataca básicamente de tres maneras. Y le da un simbolismo. Lo compara con un león, lo compara con un dragón y lo compara con un aspi, una serpiente. ¿Por qué haces tres comparaciones? Vamos a analizar cómo atacan estas tres simbologías diferentes. Primero por el león. El ataque del león es un ataque esperado. Si uno ve venir a un león, el león generalmente ruge y se pone en guardia, en muestra que va a atacar. Por lo tanto, me da chances de defenderlo. No es un ataque a traición, es un ataque esperado. Que puede ser muy duro, pero me da cierto margen a preparar. Como decimos acá, anticipar la jugada. El segundo caso es el del dragón. Y uno dice, pero los dragones no existen. Bueno, nosotros muchas veces luchamos con dragones. Justamente es eso. Son enemigos imaginarios. Son enemigos que tenemos en nuestra mente. Que pensamos que algo malo puede pasar. Por algo que hicimos. Suponemos que algo malo va a pasar. Pero en realidad no pasa nada. Está en nuestra imaginación. Son dragones. Son figuras que no existen realmente. Y piensen que muchas veces peleamos con dragones. Peleamos con problemas que suponemos que van a pasar. Cuando en realidad indica que muy pocas de las cosas que nosotros suponemos que van a pasar, efectivamente pasan. Es mínimo la cantidad que pasa. Y mucho menor aún las que pasan de la manera que nosotros suponemos que van a pasar. Por lo tanto, son dragones. Son figuras que no existen. Están en nuestra mente nada más. Pero el enemigo usa eso para intimidarnos. Para que nos dé temor. Uy, me puede pasar tal cosa. Y no pasa. ¿Sí? Y el tercer, la tercera simbología, la figura con que compara el señor al enemigo, es con el áspir, con la serpiente. Y esa sí es la catacatriz. Fue el método que usó jamás. Y que han usado otros pueblos en la palabra para atacar al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cómo opera el áspir? ¿Cómo opera la serpiente? La serpiente se acerca silenciosamente y ataca de manera inesperada. No la vemos, no la escuchamos, no la sentimos. De repente está al lado y nos atacó. Va estudiando el terreno. Mira cuál es nuestra debilidad, por dónde puede entrar. Y ahí ataca. Fue lo que hizo jamás. Atacó preparando el ataque durante un año, aproximadamente, en una fiesta judía, sabiendo que mucho pueblo iba a estar distraído. Y ahí pegó un golpe certero. Buscaron la debilidad. Y la mordida de la serpiente puede causar serios daños y aún puede resultar letal. Puede causar una muerte. Entonces, como dijimos, de esta última manera fue la que, en este caso, atacó jamás cuando estalló la guerra. ¿Cómo fue? Como dice el título de la enseñanza de hoy, a traición. Ahora, esto no es la primera vez que le pasa al pueblo de Israel. Pero vamos a definir primero qué es una traición, para saber de qué estamos exactamente hablando. La traición se refiere a la desplaudación a una nación, familia, amigos, grupo étnico, religión u otro conjunto de pertenencia, con el cual se hace lo contrario a lo que se espera. Por eso duele tanto una traición. Porque generalmente viene del menos esperado. La mayoría de las traiciones son de personas que uno quería mucho, que uno tenía confianza. A muchos de acá les habrá pasado. A mí me ha pasado. Yo confiaba en esta persona. Y de repente vino un ataque tipo serpiente. Y ni lo esperaba, y te dio donde más te duele. Eso es una traición. Ahora, vamos a ir a la palabra, porque todo está fundamentado en la palabra. Ahora, justamente, como decía un profesor mío de historia secundaria, ¿por qué uno estudia la historia? Para evitar repetir errores, para analizar lo que pasó y poder corregirlo, para hacer una solución posible. Una tribu que solía atacar al pueblo de Israel a traición, bíblicamente, eran los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Bueno, los amalecitas eran descendientes de Amalek. Que eran los hijos de Lifaz, nieto de Esaú. El Señor, sabiendo que Amalek había atacado a traición a Israel, luego de la salida de Egipto en el desierto, dio la instrucción específica de erradicar a los amalecitas de la paz de la tierra. Había que borrarlos del mapa. Fue una indicación del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece la traición. Recordemos, por ejemplo, cómo terminó Judas, que traicionó a Yeshua. Terminó quitándose la vida, ceciándose. No hubo un arrepentimiento genuino. Cuando lo hubo fue tarde. El Señor aborrece la traición. Porque la traición es lo opuesto a la confianza. Y Dios es un Dios confiable, que nos ama. Y jamás nos traicionaría. Dios es fiel. Entonces, vamos a ir al punto que, imagínense cómo puede terminar esto con jamás. Y no hay realmente, sacó el pueblo de Dios. A la niña de sus ojos. Después vamos a ir a analizar un poco eso con más profundidad. Vamos a ir a la palabra en Éxodo. Capítulo 8. Perdón, capítulo 17. Versículos 8 al 13. Y vamos a ver lo que fue el ataque de Amalek. De los amalecitas. Éxodo 17, del 8 al 13. Dice. Vino Amalek y luchó contra Israel en Respirín. Y Moisés dijo a Josué. Escoge a los varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina. Y la vara de Aeloim estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que cuando Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel, pero cuando bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y como los brazos de Moisés se entumecían, tomaron una piedra y se la pusieron debajo, se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus brazos, uno por un lado y el otro por el otro. Tuvieron firmes los brazos de Moisés hasta la puesta del sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dijo a Adonai, a Moisés, escribe esto para memoria en un roso y haz saber a Josué que con borradura borraré la memoria de Amalek debajo de los cielos. Esto lo prometió el Señor. Voy a quitar de la paz de la tierra. Nunca más habrá memoria de Amalek. ¿Por qué? Porque atacó a traición a mi pueblo. Es similar con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y edificó Moisés un altar y llamó su nombre Adonai Nisí, porque Comán alzada agarrará Adonai contra Amalek, generación en generación. Y vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio, vinculando con estos pasajes que acabamos de ver, al capítulo, en este caso, 25. Vamos a ver los pasajes 17 al 19. Deuteronomio 25, de 17 al 19. Y acá habla el Señor de nuevo. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Cómo te salió al camino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos. Muy parecido a lo que hizo jamás, ¿no? A los débiles que se atrasaban. No eran soldados, eran civiles. Que no tenían forma de defenderse. Estamos hablando ahora. Estamos comparando con lo que hizo Amalek. Estando tú, fatigado y cansado, no tuvo ningún temor de Elohim. No tuvo ningún temor de Dios en matar a su pueblo. A chicos, a mujeres, a torturarlas, a ciudades rehenes. Por tanto, cuando Adonaito Elohim te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Adonaito Elohim te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo de los cielos. No lo olvides. Es un estatuto perpetuo. Recordalo siempre. Amalek te atacó a traición. Lo voy a hacer desaparecer de la paz de la tierra. Yo, Adonaito. Pero no terminó así. Incluso el señor le ordenó al rey Saúl, el primer rey de Israel. Recordemos que Israel no tenía rey. Y el resto de los pueblos sí le piden al señor rey. Cuando el rey era el mismo señor. Y finalmente se los concedió. Le dio al rey Saúl. Que le dijo que iba a ser un rey fuerte, guerrero. Y iba a sufrir también por eso. Pero el señor le dijo al rey Saúl, a través del profeta Samuel, que extermine a los amalecitas. Que no quede ninguna amalecita. Vamos a ir entonces a primera de Samuel. Capítulo 15. Versículos 1 al 3. Samuel dijo a Saúl. Adonai me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo, sobre Israel. Por tanto, escucho ahora la voz de las palabras de Adonai. Así dice Adonai Sebaot, el dios de los ejércitos. Me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel. Cómo se interpuso en el camino cuando salieron de Egipto. Recordemos que habían pasado muchos años. El primer ataque de Amalec a Israel fue en el desierto. Acá ya estamos en la etapa de Saúl como rey. Y sin embargo Dios lo sigue recordando. No te olvides lo que hicieron ellos. No creo que Dios se olvide de lo que hizo jamás. Ve ahora y ataca a Amalec. Dedicad al exterminio todos los suyos sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante, buey, de ovejas, camello y hazlo. Esa fue la indicación del Señor. El problema es que Saúl no obedeció. Obedeció en parte. Y como siempre decimos, obediencia parcial es desobediencia. Cuando Dios dice esto se hace así, esto se hace así. No se hace por la mitad, un cuarto a media. Se hace así, completo. Entonces, el rey Saúl desobedeció, se quedó con parte del ganado de los amalecitas. Dejó vivo al rey Agab, que era el rey de los amalecitas. Después Samuel lo mató a filo de espada. Pero le costó nada más ni nada menos que el reino. El Señor lo desechó como rey por ese acto. Y escogió a David, que fue luego el próximo rey de Israel y el gran rey de Israel. Ahora, ¿qué hicieron los amalecitas? Obviamente quedaron amalecitas vivos. Se unieron luego, a lo largo del desarrollo de la palabra del Señor, por los cananeos, por los maavitas y los madianitas, para declarar la guerra a los israelitas. Que es parecido cuando se junta con Hezbollah, con Hamás, con el Líbano, con Silvia, ¿no? Decir, bueno, los vamos a sumar para matar a estos judíos de Israel. ¿Cuántas similitudes, no? Ahora, Dios no cambia. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si fue justo en su momento, va a ser justo ahora también, porque Dios es justo. Haber matado a niños, no es que se tuvieron la victoria. Dios es justo. Dios desprende a su pueblo. Los amalecitas fueron, entre otras cosas, los responsables de la reticidad y la destrucción de la tierra, del pueblo israelí. Los amalecitas hostigaron a los israelitas durante cientos de años. Vamos a ir a otro caso, donde siguen los amalecitas, y siguen tratando de exterminar al pueblo israelí. Primero Samuel, capítulo 30. Primero Samuel 30 narra el ataque a traición nuevamente, como es el título de esta enseñanza, a traición. Hicieron otra vez los amalecitas hacia David y sus hombres. En este caso, David todavía no era rey. David era prófugo de Saúl, que lo quería matar por celos y envidias. Y estaba formándose ejército en el desierto, con los valientes de David, que lo estaban siguiendo, cada vez se sumaban más. ¿Cómo está pasando? Habán Jaberín, que cada vez se sumaban más gente valiente que el Señor. Y a Malek, los amalecitas, lo atacan. David había hecho una incursión con parte de sus soldados y atacan a traición cuando él no estaba a la base que tenía David, en Ciclá. Y le matan a muchas personas, incendian todos los bienes, le roban todo lo que tenían. Vamos a leer algunos de esos pasajes. Primero Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 7. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Ciclá, aconteció que los amalecitas habían hecho una incursión en el Nege contra Ciclá y habían asolado y prendido fuego a Ciclá. Qué parecido con lo que hizo jamás. También había tomado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban allí, grandes y pequeños. Qué parecido con lo que hizo jamás. Pero a nadie habían matado, sino que se los habían llevado a proceder su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, era quien estaba quemada a fuego y sus mujeres y sus hijos y hijas habían sido llevados cautivos. Qué parecido a lo que hizo jamás. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron más forzas para llorar. Eso es lo que hizo el pueblo israelí, obviamente, ahora también. Ahora, ¿qué hace David? Lo primero que hace es decirle al sacerdote, a Beatar, que estaba con él, traeme el espod, que es parte de la vestidura sacerdotal, y busca la dirección del Señor. Clama al Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Se llevaron cautivos a nuestras mujeres, a nuestros niños, nos quemaron, nos prendieron fuego lo que tenían. ¿Qué tengo que hacer? Dios le da la indicación que los persiga porque los va a alcanzar y va a recuperar todo el botín. Eso es exactamente lo que hace David. Vamos a hablar primero de Samuel, capítulo 30, versículos 18 al 20. Y David liberó a todos los que habían tomado los amalecitas. Asimismo, David rescató a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa pequeña, ni grande, ni hijos, ni hijas, ni el despojo de todo lo que habían tomado. David los recuperó todo. Todo. La reclusión del Señor es al 100%. En una situación totalmente crítica. Atacados a traición, como habían sido. Vamos a seguir avanzando en la palabra con los amalecitas. Mucho tiempo después, un grupo de simeonitas, en este caso, de la tribu de Simeón, una de las doce tribus de Israel, durante el reinado de sequías que hicieron, mataron al resto de los amalecitas, es decir, los exterminaron. Que habían estado viviendo en el monte Seir. Vamos a ir a primera de crónicas, capítulo 4, versículos 42 al 43. Primera de crónicas 4, 42 y 43. Dice, asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevados por capitanes de Pelatías, Nearías, Refahías, Yusiel, hijos de Isi, y destruyeron lo que habían quedado de Amalec y habitaron así hasta hoy. Finalmente, los exterminaron, tal como había pedido el Señor. Pero hay un tema más. Si nosotros vamos en la continuidad de la palabra, en el libro de Esther, que narra la historia de Purim, Purim es una fiesta que empieza trágicamente con la que lo pudo y termina con mucho festejo, el malvado Amán, en el libro de Esther, que era Agagueo, descendiente de Agag, que era el rey Amalecita justamente, se confabula para aniquilar a todos los judíos de Persia. Y esta orden la da finalmente que lo convence el rey Azuero, el rey de Persia. Sin embargo, el Señor salvó a los judíos milagrosamente y todos sus enemigos fueron destruidos. Al punto que Amán fue ahorcado en la misma orca que él había pedido preparar para Mardoqueo, Mordejai en hebreo, que era un primo grande de Esther, como si se crea un tío, no era un tío, era un primo. Vamos a ir a la palabra, al libro de Esther ahora entonces. Esther, vamos a ir al capítulo nueve, versículos del cinco al diez. Esther nueve, versículos del cinco al diez. Dice, y los judíos mataron a todos sus enemigos a filo de cuchillo con mortandad y destrucción. Hicieron lo que quisieron hasta que no ellos odiaban. En Susa, la ciudadela, los judíos mataron y destruyeron a quinientos hombres. También mataron a Pasandata, a Dalfón, a Áspata, a Porata, a Dalía, a Aridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Baisata. Los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, adversario de los judíos, pero no pusieron la mano en el otro. Terminaron exterminando a Amán, descendiente también de rey Agá, Amalicita, y a todos sus hijos, a toda su familia. No quedó nada de Amalek. El odio de los amanecitas y sus intentos de destruir al pueblo de Dios fueron qué cosas. Justamente fueron su propia sentencia de muerte. Ese odio a los judíos terminó matándole a esos mismos por indicación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no es gratuito atacar a traición a la niña de sus ojos. No es gratuito lo que hizo jamás. Atacar a Israel, al pueblo, a la niña desde los ojos de Dios a traición no es gratuito. Porque Dios va a hacer justicia. Él es justo. ¿Qué dice la palabra? Un pasaje que escuchamos muchísimo en estos días. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Ahora, el punto que nos une a nosotros como hijos de señores es que nosotros también somos parte de Israel celestial. Porque somos hijos de señores, aceptamos a Yeshua. ¿Qué dice la palabra? Que vivimos en el mundo pero no somos del mundo, nuestra ciudadanía de los cielos. Nuestra ciudadanía es de Israel celestial, que es nuestro destino final. Cuando estemos con el Señor entrar a Jerusalén, a Jerusalén celestial. Un ataque a traición sobre una nación o sobre tu vida, un hijo de Señor, puede generar daños, pero siempre, siempre, Adonai, en la medida que lo busquemos, nos va a dar la victoria. Porque Él ama a sus hijos. Ningún padre abandona a sus hijos. La palabra es que Él no abandona a sus santos para siempre, nunca los va a abandonar. Y yo mismo le digo, vea, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vamos a cerrar la enseñanza de hoy con un pasaje que vincula a esto que dijimos de la ataca, traición de la serpiente, del áspide. Porque parece, bueno, y si me ataca el áspide, me ataca la serpiente, ¿cómo hago? ¿Qué chances tengo de sobrevivir, de salir victorioso? Vamos a ver la promesa que nos hizo el Señor como hijos de Dios a cada uno de nosotros. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19 dice, He aquí, os doy potestad de hoyar serpientes, áspide y escorpiones. ¿Qué es hoyar? Reventarle la cabeza a sus hogares. Y sobre toda fuerza del enemigo, toda, no importa cuántos tanques tenga, no importa cuántos aviones tenga, no importa cuántos misiles les tenga, no importa si el enemigo te vino con amenazas de quitarte tu trabajo, de una enfermedad grave, de que tus amigos no van a aceptar ayuda, no importa lo del enemigo. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, de hollar serpientes y escorpiones, y de toda fuerza del enemigo, y nada, nada los dañará. Entonces, vamos a cerrar la enseñanza de hoy sabiendo que, y lo acabamos de vivir, de la tierra de Israel, que el ataque a traición el enemigo tranquilamente lo puede usar. Porque la traición es usada como la astucia de la serpiente, pero nosotros también, la palabra nos dice que seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Tenemos todo el poder para contrarrestar esos ataques. ¿Cómo? Tomados de la mano del Señor. El que no pierde ninguna batalla, y el que es justo y verdadero. Amigos, le damos las gracias por compartir esta enseñanza de hoy con nosotros. Para todas las personas que se quieren sumar a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjabrinteoguim arroba gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube que es comunidadjabrinteoguim. Nos vemos si Dios quiere en la próxima. Shabbat shalom de Kulam. Shabbat shalom para todos. Toda rabá. Muchas gracias.